¿Quieren venir un comercial de Ley Bajoyas a ver qué onda? Yo creo que podemos darle una oportunidad, ¿no? A esto. ¡Horá! ¡Horá! ¡Re molesta esta publicidad! Quiero ver... Quiero ver como... ¿Por qué la calle? ¿Por qué la calle? ¿Quieres escapar de la pobreza como toda esta gente? Venda sus alhajas en Ley Bajoyas. Ahí empieza. Empieza. Buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, ¿vengo a vender unas joyas? ¿Qué? ¿Quién habla así? Hola, vengo a vender unas joyas. Está bien, boludo. Que no se note que te va a... ¿Quién quiere robar? Yo soy de mirar tele hasta tarde, entonces vi el programa y dije... Bueno, voy a ver... Voy a ver a probar a Ley Bajoyas a ver cuánto me dan por... ¿Qué sabe hablar? ¿Qué onda? ¿Qué dice? ¿Qué sabe hablar? O sea, ¿por qué parece un personaje de Jojo para empezar, no? El precio de la historia. Claro, el precio de la historia debe ser Argentina, boludo. El fucking Jojo, boludo. ¿Qué onda ahí? Jojo Ley Bajoyas a Bizarre Adventure, boludo. Traje unas monedas que tenía mi abuelo guardadas. Le quiero vender esto para ver si me alcanza para ir a un viaje para el de estudio a Milán. Ah, vivo. ¿Van de viajar? A Milán va a viajar, vivo. Así cualquiera viaja, boludo. Jojo Bizarre Joyería. Claro, el tipo ahí. Stand. Stand de Ley Bajoyas. ¿Cuántas salen estas monedas? Tenía un sobre de papel de madera. Le chupaba un huevo. Era un sobre ahí de papel, boludo. ¿Es la primera vez que venís? ¡Ah! La tira arriba de la mesa. Las hace mierda todas. Esta boluda, pero la machaca. No importa nada. Es la primera vez que venís, sí se nota, boludo. Me estás tirando todas las monedas arriba de la mesa. ¿Qué pasó que querés vender todo esto? ¿Te querés ir a algún lado, seguro? Sí. La abuela. ¿Qué pasó que querés vender, boludo? ¿Qué te pasa? No valorás la cosa de tu abuelo, pelotudo. Le decía. ¿Qué era esa pregunta? ¡Quiero vender! ¿Qué te importa? Me quiere ir a estudiar a Milán. Porque yo estoy diseño. La pegué. Sí. Mirá vos, la pegué. Me chupaba un huevo. La mina mientras sacaba la charla se iba encarotando una moneda, boludo. No importaba nada. ¿Diseño de moda? Sí. Ay, qué hermosa carrera. Y tenés que estudiar mucho, le decía. ¿Viste? Se nota que tenés que estudiar diseño de moda. Mirá cómo está metido, le decía. El peor era. ¿Tenés alguna idea de precio? ¿Ya te han pasado una tasación? No, ni idea. Ah, te podemos cagar, le decía. Buenísimo, buenísimo. Las tenías guardadas, mi abuelo. Ah, o sea que no tenés ni idea de lo que valen. No, ni idea. ¿Me las dieron? No, no valen un carajo. Te doy 100 pesos. Aceptá, te conviene. Te cuento. En mexicanos tenés 280 mil pesos. Ah, está bien, ¿no? O sea, bueno, para. Según quién, ¿no? Yo quiero a los loquitos que están acá. Mirá, boludo. Yo te comento. ¿Ve la publicidad de la Iba Joyas? ¿Viste que tiene un jingle re pedadizo? ¿Ve esa publicidad? Y viva de unos chabones científicos con anteojos. ¿Puede uno de esos chabones venir a decirme el precio y no vos, con una calculadora de 50 pesos, por favor, a decirme cuánto vale lo mío? La verdad es esto de cuándo es, ¿no? Porque 280 mil pesos hace ya, no, el año pasado. Sí, está bien. ¿Cuánto es, boludo, eso? Como 1.500 dólares, un poco más. Bueno, acá tenés 4 chilenos y los chilenos están... 4 chelines, boludo. Tenés en los 4, 80 mil pesos. Ahora, chileno, mexicano, pero qué, mostrame. ¿Qué estás llevando, boludo? ¿Moneda de oro? ¿Qué era el abuelo, boludo? ¿Pirata? Recorrió toda América robando monedas de oro, boludo. ¿Qué pasó? ¿Cómo las tiene? Estas son más chiquititas. Son las libras. 24 mil pesos. Total. Ah, es un montón. ¿Cuánto que paga Leiva Joyas? El peor, ¿eh? Tenías ni idea, ¿no? No, ni idea. No pensé que valían tanto, o sea. 384 mil pesos. Acá abajo, tasación. 384 mil pesos. Nada, verificarlo la concha de tu madre. Te vas a Milán. Sí, obvio. La cara de horto de la mina, tipo, te vas a Milán. Bueno, ¿querés pesos o dólares? No, pesos. La peor decisión. Es un idiota. ¿Querés que te acompaña personal de seguridad? Sí. Oh, pará. Tiene su propio servicio de agente de seguridad para fletes de fajo, boludo. Hola. ¿Me podés mandar 384 mil pesos, por favor? Ah, bueno. Tranqui. Cash flow. Cero drama. Y personal de seguridad. Gracias. El personal de seguridad lo echaba el pibe en la tienda. Lo recagaban, ¿viste? Bueno, esta es la plata que vamos a ganar vendiendo las joyas. Te podés retirar. Muchas gracias. Eran re estafadores, ¿viste? Hoy recibimos la visita de Iván. Divino. Un look espectacular. Qué sosiega, boludo. Recuerdo que dijo que quería ir a Milán. Quería estudiar diseño de modas. Y bueno, concretó la operación. Y la verdad que se fue muy contento. Espero que nos esté viendo desde allá. Leyva Joyas. El chocó que estaba en Milán viendo infomerciales de Leyva Joyas, ¿viste? Estaba agarrado el pedo, boludo. Y esto... El corazón del océano. Es una joya de la realeza francesa, compuesta por un colgante de diamantes en cuyos... ¿Qué hace Day Gamer ahí? No tiene la misma barra de Day Gamer, boludo. Se hizo una réplica de él para la película Titanic. Su diseño está basado en el famoso diamante Hope. Aunque muchos creen también que está inspirado por un collar de záfiros perteneciente a Kate Florent Phillips, sobreviviente del Titanic. Joder, boludo. Joya Lore, boludo. Toda la... Hola, somos el Grupo 3, literal. Hola, somos el Grupo 3. Tenemos que hablar de la joya del Titanic, boludo. ¿Qué pasó ahí? Su precio, 250 millones de dólares. Ah, baratita, boludo. Ya saco acá un préstamo tasa cero y lo pago, boludo. Sin embargo, son pocos quienes quisieran posarla. Pues se dice que está acompañada de una terrible maldición. Y sí, obvio que te sale 250 millones de dólares, boludo. Te deja en bancarrota la gema esa. Olvidaste. Con razón. La maldición de la pobreza la tiene, boludo. ¿Qué onda? Este diamante estaba incrustado en la corona del Luis XVI de Francia. Cuando la revolución francesa estalló, el rey fue perdiendo poder hasta que en 1793 fue destituido y guillotinador. Ah, tranqui. Ok, no pierdas la cabeza. ¿Qué onda, boludo? Entró un viejo y dice, hola, ¿me das un zafiro de 250 millones de dólares? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Venías a tasar un reloj? Parece una... Parece una caja de capuzotto, boludo. ¿Qué onda? Bueno, había visto el programa en la tele varias veces. ¿Quién ve el programa en la tele? ¿Qué programa? ¿Qué tele? No mientas. No, elegí la iba porque me pagan para esta publicidad. Ah, eso no tengo que decir. Soy profesora de yoga y me quiero abrir un estudio, así que... No, no, no parece profesora de yoga. Yo conozco profesoras de yoga, no sé, ¿viste? No quiero igual ser muy prejuicioso. Sí, un poco de aire tiene, pero... Le falta hipismo para ser profesora de yoga. Venía a tasar un reloj, era de mi abuelo. ¿Jueves 10 horas? ¿Por qué me ponen el tele? ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué importa cuándo pasó? Ah, no, porque la cotización fue la del jueves a las 10 horas, eh. Bueno, en este caso tiene una complicación, ¿sí? Que sería... Que no tiene malla. Es un reloj, pero... ¿Y la malla? ¿Cómo lo metes a la pileta? ¿Tenías alguna idea de valor o no...? La verdad no tengo idea cuando... Che, pero nadie tiene idea, boludo. Yo no trabajo. Acá me puse un traje, nada más salía corriendo, ¿viste? ¿Tenés pensado qué hacer con el dinero? Sí, bueno, soy profe y me gustaría poner un estudio de yoga en casa, así que me vendría súper... ¿Por qué le preguntaban eso, no? Tipo, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer con la guita, eh? ¿Por qué estás vendiendo las antigüedades de tu casa? Así te le digo que tenés unos 110 mil pesos, exacto. ¡Ajá, te la tazó, boludo! ¿Por qué? Además, ¿por qué necesito una calculadora para tazar 110 mil pesos, no? Es como, ah, mirá, tipo, sí, es muy lindo el reloj que tenés. Eh, da la hora, ¿no? Lo cual es como la función de un reloj. Eh, te sale... 110 mil... Mirá, decilo, boludo, mientras mira el reloj, boludo. ¿Por qué? ¿De los sets? Yo le digo, ok, ¿por qué 110 mil pesos? Tipo, ¿en qué basás ese valor? Es más de lo que esperaba. Buenísimo. Ah, se te nota la alegría en la cara, eh, amiga. Es más de lo que esperaba. Está triste, dice. Uy, voy a tener que declarar ganancias a la FIP. Maldita FIP, ahora tengo que declarar ganancias. La verdad es que me viene súper bien. No, no sabés. La alegría invade mi cuerpo. La peor. Bueno, ¿empezó? Empezó si está bien. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No! No, agarra dos dólares. ¿Querés que te acompañe en personal de seguridad? No sé si estás con el auto. Excelente. Yo quiero ver el personal de seguridad, boludo. El gordo Tito. Era un enano de metro y medio. De metro y medio. Yo me digo metro y medio. Era un enano de metro con una recortada en la cintura, ¿viste? No me importaba nada. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo molestar con un personal de seguridad, por favor, y 110 mil pesos? Sí. Muchas gracias. Dale, ahí voy. Tráganme. Sí, ahí vienen. Gracias. Muy emocionados. Gracias por haber venido. Que andes bien. Bueno, la verdad me atendieron súper bien. Estoy muy contenta. Era más dinero de lo que esperaba. Así que, nada, pienso invertirlo todo en el emprendimiento. ¡Guau! Las emociones se lo olvidó en casa, boludo. A los comentarios son golazo, boludo. Grande Iván, ojalá estés en Milán. Salud de Argentina. Vete, está en un cumpleaños, no entiende nada. Yo lo que quiero saber es por qué en la TV dan unos precios tan inflados y cuando va te dan tres pesos. Aguante el tazador. A un amigo fue a la IVA joyas y después de afuera el de seguridad lo robó. ¡Ah, lo que decía yo! El de seguridad, bueno, pibe. Mi trabajo con Tama, por boludo. No, tremendo. ¿Por qué todos piden peso, la verdad? En teoría viajan al exterior, el tazador ofrece el pago en todo el agua de peso y dirigen peso. ¿Por qué? El de seguridad, bueno, pibe.